Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de fe Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño Hacerno una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Nunca me cansaré De enterarte Siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Nunca me cansaré De enterarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Nunca me cansaré De enterarte Siempre No descansaré No desmayaré Hasta que Luis pueda verte La, 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 la Mi amor No desmayaré No desmayaré No desmayaré Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas y vine a hablar contigo Amiga, tú piensas eso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú, a quien querías Y vine a desahogarme contigo amiga mía Con la copa me diste y gritamos y juramos nosotros olvidarnos Yo me llegué y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estamos abrazando No sé cómo es el suelo, llegamos Despecialmente en duda y empezamos a amar Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti te quería otra Tú cuando besabas, besabas una boca Una copa me diste y gritamos y juramos nosotros olvidarnos Yo me llegué y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando Yo me llegué y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando Amiga, amiga No me llegué y bebiendo otra vez con la piel Al arar No me llegué y bebiendo otra vez con el vino el mojero y por aquí Acá se quedó hoy con el vino el dolor se fue ahogando Abrazos en la soledad Amor que bien se borró el triste El dolor que mi alma sentía Amor que bien se borró el triste Abrazos en la soledad No es un venga más Amor abrazándome llegó el amanecer Desperte y no lo creía Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No, no, no pude aguantar Amor abrazándome fuerte y bésame con todo Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad Y te escuché suspirar Amor abrazándome llegó el amanecer Y te observas una vez en la vida Nos perdimos entre copas y abrazos en la soledad No hay nada que reprochar Amor abrazándome llegó el beso Tú siempre serás Amor abrazándome llegó Suelta la sombrilla Vamos a mojarla entonces Vamos a tirar Amor abrazándome llegó el amanecer Fue mi media mitad Un sabor conocido Me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Yo vi media mitad Y yo solo su amigo Amor abrazándome llegó el amanecer Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y besa más o adiós Que si llevará el mundo sobre mis espaldas No voy a explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un cielo perdido Yo veía su amor Mi bastón preferido Se cansó De esperar el sol Sobre su ventana Yo le doy su adiós Sobre con mi corazón Decide ataparla Y tener pensado Como un día de valor Cuando no tengo alas Mi alma alumbra en sol Solo lluvia cae Sobre mi ventana Y besa más o adiós Que si llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora como subimos No hay problema ¡Vamos! 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 No supe entregar a tiempo al corazón Y ya la he perdido Rey Ruiz Rey Ruiz en el Día Nacional de la Salsa Todo el mundo va a cantar con nosotros Ok Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Más fuerte Que lo nuestro nunca fue algo especial Una aventura Fui para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Con la mano arriba Es el rocío ¡Bien fuerte amigo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Te bailo, te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú, oiga, diga, mamachita Oiga, lo perdiste, tú ve Tú con él Oiga, esquiva, mi llama, mi chay, vivir sin él ¡Suscríbete! 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 Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Que tú podías Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Tú con él Tú con él Aún recuerdes romperte que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha, mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui les gusta para hacerles ver Tú con él Tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú con él Oiga, mira, mamacita Oiga, lo perdiste a tu vez Tú con él Oiga, sí, mamita Mamita, ¿qué viste? ¿Cómo dices? Por esto más nuestro que daña a mis pocos Cielo que en entreas y no en deseos Sojaron, arroz, ella es cosa de toncrojos A él interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Dice Vuelve Vuelve Amor es como el nuestro Se encuentra hoy y ameno Este amor que nos quitamos Merece la eternidad Por ser tan pura y sagrado No debemos ahorita más Amor es como el nuestro Merece la eternidad Se encuentra hoy y ameno Merece la eternidad Amor es como el nuestro Vuelve Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto ¿Qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas Baby, somos poquitos los enamorados Por Romero y Julieta Boricua Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores de todo el completo Todo lo que siente el alma Es entregar hacia la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Arriba! ¿Cómo dice? Amores como el nuestro Que daña a mi poco Cielo que en entregar Sino en deseos Sojaron arroz Y es cosa de tonto Y es que Un amor como el nuestro ¡Vuelve! Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos gritamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debemos ir jamás Amores como el nuestro ¡Vuelve! Se encuentran hoy ya menos ¡Vuelve! Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto ¿Qué ha pasado de moda? Aquel que da serenata O aquel que regala rosas ¡Vuelve! ¡Vuelve! Son a poquito los enamorados Por Romeo y Julieta ¡Vuelve! 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 Hoy ya me lobo, amor está después completo, todo lo que siente el alma es entregar hacia la vida si es necesario, del amor nadie se salva, y eso es así. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se le canta conmigo! Yo no sé, quizás la culpa fue mía, que no supe disponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía, que no supe disponerme desde el principio, pero no sabía que tú se rías, capaz de traicionarme, capaz de engañarme, desnudo hace muer. El arte que tú tienes, cuando haces el amor, desnuda es la mujer, que estás cifrando todo, que estoy palindecido y un poco asustado. Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara infantil, representaste un papel de gran actriz. Y ya se acabó, la comedia terminó, ya te quente la mascarra, que tanto yo querría. Desnuda es la mujer, yo quiero ver también, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnuda es la mujer, que estás cifrando todo, que estoy palindecido y un poco asustado de ti. Como dice, tu cuerpo me extraño, eres otra mujer desnuda. Desnuda es la mujer, así te quiero ver. Ese arte que tú tienes, cuando haces el amor, mujer. Desnúdate mujer, así te quiero ver. Mami, tú no me ves que yo estoy vibrando, cada vez que yo te miro. Desnúdate mujer, así te quiero ver. Ay, desnúdate, desnúdate mujer, porque a ti no te quiero ver. Desnúdate mujer, que así te quiero ver. Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita, ya te encontré. Mira que rico mami. Te busqué, te busqué, y te busqué, y te encontré. Se fue. Desnúdate mujer, que así te quiero ver. Ha llegado la oportunidad de encontrarte de nuevo otra vez. Desnúdate mujer, que así te quiero ver. Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también. Desnúdate mujer, que así te quiero ver. Desnúdate mujer, que estoy palidecido, y todavía tú me tienes temblando. Y si tú supieras, de qué forma tú me tienes temblando. Ah, ahí. Y positivo. Desnúdate mujer, comprende mi vida. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ten que la cant a conmigo. Yo, no sé, quizás la culpa fue mía, que no supe y ponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía, ya no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Desnuda se muer, el arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda se muer, que estás cifrando todo, que estoy palindecido y un poco de asustado Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Yo te busqué entre mis mujeres, pero me equivoqué Con tu cara infantil, representaste un papel de gran actriz Y ya se acabó, la comedia terminó Ya te quente la mascarra que tanto yo querría Desnuda se muer, yo quiero ver también El arte que tú tienes cuando haces el amor Desnuda se muer, que estás cifrando todo, que estoy palindecido y un poco asustado de ti Como dice Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda Y ya se fue Desnuda se muer, así te quiero ver Desnuda se muer, así te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita tú no me ves que yo estoy gritando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Ay, desnúdate, desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer, así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer, así te quiero ver Desnúdate mujer, que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando A, 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 I Y Positivo Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y abrazarte Y abrazarte Como abrazarte Quisiera que a ti tu risa Me la tocan tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte De despertar Al lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Habitado no estaré sola Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero estar presente Al podido superar Perderte Oh Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte De despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando Habitando estaré sola Habitando estaré sola Para no pensar Pero encima que donde quiera Está presente Ha no podido superar Tanta tristeza Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor amargo Tengo un sencilla Vivo y sin dejé Cuanto me dejé La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Enciéndeme las luces Fabricando fantasías Fabricando fantasías Me escucho tu voz Y tú rígido Vivo en un mundo de mentiras Tu fin de luz Que vivía Fabricando fantasías Con chica Con chica Con chica Con chica Con chica Con chica Y tú despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por roto Enciéndeme las luces Y aquí Andranía Fabricando fantasías Fabricando fantasías El dolor Yo creo que no se me quita No se me quita No se me quita Mano arriba, mano arriba, Perú Mano arriba, desviando No cae la vida La primera vida, Perú Y... ¡Uh! Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para que no llorar Ni morir con tus recuerdos No vivo mal que esta historia No olvidaron de esta historia Pueden no pensar Pero en tu imagen donde quien está presente No ha podido superar Verde el té Gracias, Perú La noche a veces que me quedó cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis falsos coroles la única estrella La colección de mis sueños mirándose a ti Con esos ojos incluso buscaste los míos Para arrancarles el labio y guardarlos en ti Para que yo con un sonido llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me atrapó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Y con el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos se abrieron bailando Vamos marcamos en calor Vamos marcando tu y yo del amor El compás Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Hicimos el amor 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 Y todo comenzó bailando Ya se tocaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando, y todo comenzó, bailando, bailando Para que yo como un zombi en mi china, llegara a tu lado ¡Qué rico! ¡Que viva todo rico! ¡Qué rosa! Y todo comenzó, bailando, bailando Cuando te saqué a la pista, en mi mano se unió bailando Y todo comenzó, bailando, bailando Este romance en el baile encontró su principio ¡Vaya que rico mami! ¡Bailando! 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 ¡Hicimos el amor! ¡Bailando! 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 ¡Ahora yo estoy disfrutando! ¡Bailando! La noche a veces yo me quedo cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis falsos coroles la única estrella La colección de mis sueños mirándose a ti En esos ojos incluso buscaste los míos Para arrancarles el agua y volcarlos en ti Para que yo como sonrisa llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me grabó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Decía que se murió Bailando En igual nos soñó Bailando Perdimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Para que yo como un zombi Para que yo como un zombi en mi china Cuando te sacara la pista Cuando te sacara la pista En mi mano se unió bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este es lo más en el baile Y todo comenzó Abajo Solo me compró sus principios Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando, dejando no ser yo Y es así ¡Ahí! Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You are the one ¡Suscríbete al canal! You are my everything! You are my everything! You are my everything! ¡Suscríbete al canal! You are my everything! ¡Suscríbete al canal! 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 El chico está... El chico está... El chico está... ¡Supa! ¡Qué de malo en amar! ¡Qué de malo! ¡Qué de malo sentir! ¿Cuánto se adora, cuánto se quiere? Cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin ¡Qué de malo en amar! ¡Qué de malo sentir! Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? ¡Soy bueno para ustedes! ¡Soy bueno! ¡Somos buenos! ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte? Como yo a mí te quiero ¿Qué hay de malo en ser joven? ¿Qué hay de malo en cantar y en vivir? ¡Amor! ¡Amor! ¡Han tenido problemas con el suegro! ¡En esta canción se trata de eso! ¡Cántala conmigo! A tu padre como de costumbre, le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te aprevidé a mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás será? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti ¡Canta! Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y vivir en amor Estoy dedicado a todos los suegros del mundo A los buenos y a los malos A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar apelo Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¡Canta! Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo ¡Amor! Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantarías vivir ¡Bien! 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 Que hay de malo en cantar si cuando canto Solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir En ser joven y reír ¡Oye, baby! Te quiero Pregúntale a Yeri ¿Qué es lo que te traigo esta? ¡Esto a ver! ¡Zumba! Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alegres de mí Que no soy bueno para... ¿Para quién? ¿Para ti o para mí? ¡Soy bueno para ustedes! ¡Soy bueno! ¡Somos buenos! Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amor Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con toda la vida No sé si estoy Vible de culposo y culpable Si no estoy contigo No seré nunca de nadie Mi vida es una negra Y negra se hace estrellas Cuando te vi partir El consuelo ya no basta Y que no haría Mi vida es una negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero me da la esperanza Que no me da la vida La soledad Es la poder de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida Entonces estoy Libre de culposo e inculpable Si no estoy contigo No seré nunca de nadie Vamos a cantar Libre de culposo e inculpable Y el consuelo ya no basta Y que no haría Mi vida es una negra Mi vida, Lucas Mi vida, Lucas Mi vida, Lucas También mi vida Al ver que te perdí Pero me da la esperanza Y otro mañana, un día Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Le falta luz a mis días, estaré pura sin ti Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Y no sé si soy culpable, pues soy libre de culpable Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta, sin ti mi vida, nena, ya no es vivir Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Me dejaste alucinando, y hasta hoy no me he curado Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Y ahora sé, lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza, de ver la luna nueva junto a ti Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Y ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir Y para que tu mi amor vuelvas a mí Vivir a la luna negra, al ver que te perdí Y ahora sé, lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor Vivir a la luna negra, como mis penas, al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza, de ver la luna nueva junto a ti Audiojungle 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 Muriachangal. Muriachangal. Audiojungle. 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 e 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